¡Hei! ¡Hola! ¡Quickitines! ¡Paparado! Y ahora son estos amigos ¿Yo te voy a pedir? ¿Eh? ¡Hola! ¿Cuál es Piggy Simulator? Simulator ¿Vale? Iquaví, Aps ¿No? ¿Cómo? Ahora vamos a poner Sunbox, vamos a poner Smart porque tengo los robots de la pancha. Vamos a hacer el T-Tile porque no coge el box. Sabes que es McPanday Bridge y las chimelillas. Voy a hacer esto porque el Titanic se corta en mitad porque se da. Se acercó mucho y ha olvidado hablar porque hizo atrás y se ha olvidado. Se acercó mucho y se acercó mucho y se acercó mucho y se acercó mucho. ¿Qué? Muy bien, Daddy. Viene mi mamá. A ver. Sí, viene Daddy. Le voy a hacer las... Tanas. Le voy a hacer el Bridge. Ahora vamos a poner uno, dos, tres. 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 Es... Tito, no, 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 no. ¡No voy a morir ahora! ¡Adi! ¡Nuestros sueños! ¡No! ¡Ey! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que sabes que estoy grabando! ¿Tú dices? ¿Por qué no hay chimerías a mí? ¡Y me ha enfatado eso! ¡Puede que no me puse las chimerías! ¡Y el beach! ¡No, no, no puse nada! ¡Puede que no me puse ni miércoles! ¡Es una caca el Titanic! A ver, ¿por qué no? ¿Es el dos agenadores? ¿Es su primo? ¿Quién es el primo? Dos primos. Porque el otro es el capitán. Porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cuántas personas hay en Titanic! ¡Dios mío, me cagaré en este juego de miércoles! ¡Ay, ay, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡Porfa! ¡Es que no caigas a la concha! Ok, queda tres, dos, dos, tres, ocho. Y ahora... Voy a cortar esto. Mira, nos quedamos, quita el anuncio. 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 Quita el anuncio. Mira, nos quedamos, quita el anuncio. Vamos a hacer mi barquito. No, vamos a hacer el barco pro. Vamos a hacer el barco pro. Vamos a hacer el barco pro. No, vamos a hacer el barco pro. Vamos a hacer el barco pro. No, vamos a hacer el barco pro. 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 ¡Dodododododo! ¡Dó! 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 ¡Dó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!